Hola que tal, Gamer, como estas, estamos aquí en Raw1Sims, como pueden ver, estamos jugando unas casuales, a ver que tal nos va, se trata de asegurar el objetivo, ok, vamos a verlo de aquí, vamos a reforzar, internet anda lento, se ve porque, si, ahí se quedó trabado, a ver si ya, se armaron las compañías de internet, pero, a ver, vamos a ver, a ver si ya se va furando, aquí esa nadie la cerró, a ver si alguien la cierra, si no, va a haber un programa ahí, todos van a querer llegar por ahí, a ver dónde salen, por ahí, por ahí salieron, ok, hoy iba a ser eso, pero bueno, por ahí que alguien viene o no, no tengo una idea, ¿no? ¿Qué me pasa? Ok, creo que se lo están asegurando, ¿no? Ah, no, está contestado No, ¿qué hice? Lo bajé, pero lo maté A ver si bajan por ahí Creo que desde ahí no me puede ver El último queda ahí, ahora creo No sé dónde está Puede que esté aquí, puede Ahí es este Twitch Ahí vas Lo abrí aquí, creo Escuché, lo escuché, pero Nola nos salvó Bien, llevamos Tres bajas, creo, parece Ahí tuve el error de matar a Bueno, de bajar a cabera A ver si no me mata Y empieza El típico que Me matas y ya Me empieza a matar Pero no empieza a hacer eso Y ahora nos vamos a llevar a Sofía A ver qué tal nos va Sofía Yo creo que sigue Sofía O a Termite Termite, pero Vamos a cambiar de No, vemos esa mira Tenemos mira avanzada No se me mueve mucho Pero el spray no se me mueva Tratar de controlarlo También para que vaya mejorando Con la mira avanzada Y pues ya A ver qué tal Aquí estamos con Cuatro contra cinco No hay problema Listo No, entró uno Vamos a sacarlo Sé que no se debería Pero Si no Nos vamos a tardar aquí En la pantalla de carga Ya queremos que inicie A ver si alguien lo saca No No va a sacar No hay problema De todos modos no va a jugar Que cuando ya te meten a esto Ya Tienes que esperarte Hasta que termine la partida Pero yo Prefiero Que metan así a jugadores Como antes Y que inicie Que ahorita de todos modos El último que entró Ya no va a poder jugar Bueno, a ver Creo que ya está No se tardó mucho Pero de todos modos Aquí no podemos entrar Entró Mira, como vean En la parte derecha Ya salió ¿Qué es así? Ahí está Ahí está No voy yo Vámonos No, me lo eliminó Estoy eliminando A varios drones ahí Están hasta arriba Están hasta arriba Y hay otro Caveira Otro se fue Perfecto Ahí está Ahí está Son Ok, ya vi que está Caveira Es Sela, ¿no? Creo que sí Bueno, vimos que está Ahí una mira Hay que matar Esa mira Bueno, hay que Vámonos Vamos desde aquí Ya nos subimos Empezamos a subir Espero que ya eliminaron cámara ahí Ok Subimos por aquí Por aquí Por ahí Bueno, ya lo bajo Eh, ¿sí lo puede o no? Creo que sí se puede, ¿no? Vamos a subir una mira No Vámonos por acá Vamos a subir No, ya no puedo subir de nuevo Vámonos por esta parte Ah, no Ya eliminé la cámara Ok, la cámara no Ya no la eliminé Está el drone de Que se caigan ahorita Ok A ver si no puedo abrir aquí Creo que podemos abrir aquí Aquí tenemos que abrir Aquí hay alguien, ¿no? No hay nadie por aquí No Le di los disparos No sé ni cuánto lo dejé Ahí está la cabera A ver si no sale por donde entré Y mata al Le va a matar al lion Sí, ahí estaba Ahí está Cuidado No lo ve No, pues Ni lo vio ¿Se dio en cuenta? Es más, yo lo vi Creo que ustedes también lo vieron Ahí estaba No sé qué hizo Bueno, a ver Uno a uno Ahí va a llevar el nuevo smot A ver, tal, nos va con el smot Y a ver A ver si ahora sí puedo cerrar por arriba Y Bueno, no sé en qué parte nos va a ir a tocar Pero no hay que ver Y ya después empezamos a ver Qué puedo hacer 7 segundos 5 Ok 2 reclutas, claro Tenían que poner reclutas Estas otras Creo que sí son los que mataron Vamos al bandy El joy Y al smot 2 reclutas Creo que apenas entró No, no El que entró Apenas es un Bandy Ok Vamos a ver Aquí Quiero quitar el sonido de ahí Para que no te caiga Vamos a colocar Este refuerzo Este también Listo, listo Ok Bien Vamos a copiar Ahí están dos Vamos a ir Tiro Una ID Creo que está en esa jugada Va a venir por aquí el drone Voy a cerrar esta Porque No voy a venir por esta parte Vamos a ver por dónde viene Por aquí, ¿no? ¿Por dónde salieron? Creo que ahí están, ¿no? Sí, ahí están Ok, ahí están Van a venir por la puerta del billar Bueno, por la No la puerta La La ventana del billar Bueno, aquí ya está su compañero Aquí ya estamos Creo que ya entraron por Por bar Ok ¿Cómo le podría hacer? Ok, ya sé que se Y vamos a abrir por esta parte A ver, por aquí no ve a alguien Creo que no ve Lo estamos mirando Ahí estaba Es un 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 escuro Uy, se lo llevó al El Jagger Creo que empezó a apuntar Sí Y el otro le dio Ah, ya sé El otro estaba por billar Yo creo Porque le dio un cuchillazo Cuando nos mataron En esta parte Aquí nos llevamos Aquí nos llevamos Permite otra vez No, no creo que aparezca No va ahí Ahí va Eso es Sofía No pienso que estén Hasta abajo O donde se registró No pienso que van a estar De nuevo Donde nosotros estábamos A ver Que tal nos va Sigo en primer lugar No sé por qué Pero bueno Estamos llevándonos ya A más bajas Ok, ok, ok Falta El El recturidad creo que Ni está jugando Le dio un disparo Y lo mataron Se quedó parado Todo el tiempo Y el otro no Son cuatro Si A ver si nadie no entra Para que ya termine Ok, vamos a ver Donde están Siento que ya están aquí Si no ya valimos Oh, oh No, no creo que estén Aquí abajo ¿Dónde está? Por aquí Sí, miren Está bien Lo malo de ahora Es que no traemos La termita Ok, no Está extravado Está ahí bloqueado Mi gran Vamos a tomar Más puntos Uno, cero Ok Nos guardamos Nos guardamos Nos guardamos Nos guardamos Nos guardamos Dios, cámara Hay otra cámara Dios, cámara Vamos a abrir aquí A ver si nos llevamos A alguien por aquí De una vez Uy, casi me da No se por qué Me dio una asistencia Bueno, tal vez Si le dio El disparo No se Ok A ver si alguien Aparece por aquí Por meter mi dron No se Ahí está A ver si no Se da cuenta Casi, eh Me está abriendo Acá que nada Somos Son eso Ahí está Vamos a ir Por aquí No pueden entrar Me va a matar Vamos a ver Dónde está ahora Ahí está No Vamos a ir de aquí Tengo que ganar Tengo que ganar Vamos a ir de aquí Ok Ya abrimos por ahí Por si algo Ok Ya la abrimos Ok Acá hay mía Tiene 38 segundos Me vieron Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora no lo veo Listo Listo Ok Vamos a esperar tantito Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir A ver si le doy Que voy a hacer, que voy a hacer No tengo granadas Vamos a ver, por aquí va a venir Por aquí va a venir, por aquí tiene que venir Adiós, baby Porque no quise Let's go, vámonos Pensé que iba a matar Ah, cuánto tiempo ha tardado En decir algo, pero bueno Espero les haya gustado esta partida Y los veo en un próximo video Adiós